Docentes de Pérez Celedón, Terra Baicoto, se reunieron en el Polideportivo de Pérez Celedón este lunes para ser partícipes de la primera capacitación internacional sobre balonmano que recibe la región. Ellos resaltaron la importancia de contar con expositores internacionales en un deporte poco tradicional en el país. Este evento representa el nacimiento del balonmano no solamente en Pérez Celedón, en toda la zona sur. La Federación de Balonmano ha pretendido expandir este deporte y desde que está en Juegos Nacionales este deporte ha venido avanzando muy rápido de pasar de 300 atletas a nivel nacional, pasar a 2.000 atletas. O sea, es un avance muy rápido de Juegos Nacionales. Y el balonmano tiene que empezar a nivel de escuela, que es la edad donde los niños aprenden el mejor desarrollo motor hasta los 12 años y después de ahí en adelante, si no han aprendido el balonmano bien, ya les va a costar un poco más el proceso. La capacitación en Pérez Celedón pone fin a una gira que realizó la expositora Patricia Sosa y que inició en Liberia, luego San Carlos y ahora Pérez Celedón. En el Departamento de Educación Física de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón agradecen el apoyo que reciben de parte de la Federación Costarricense de Balonmano para expandir la práctica del deporte. Es sumamente importante para el país, más que todo, porque ella viene desde Liberia, San Carlos y ahora aquí en Pérez Celedón se escogieron tres lugares estratégicamente para organizar este tipo de actividades por parte de la Federación de Balonmano, lo cual es sumamente importante y el Ministerio de Educación, el Departamento de Vida Estudiantil, donde lo que queremos es que los compañeros de Educación Física, tanto primaria como secundaria, se empapen un poquito más de lo que es el balonmano en la parte de formación, de enseñanza de este deporte que no es muy tradicional en el país y más que todo en la zona de nosotros, que aquí estamos profesores de lo que es la gran de Terram, de Coto y los de Pérez Celedón, entonces la idea es que ellos logren trabajar lo que es la parte de iniciación del balonmano para poder transmitir a los estudiantes y que los estudiantes se enamoren de una disciplina más para que ellos puedan desarrollar. La encargada de realizar esta charla fue la española Patricia Sosa, quien viajó desde Sevilla, en España, para compartir su conocimiento con los profesores de Educación Física. Bueno, el objetivo de venir para acá no ha sido porque yo de Sevilla he querido venir, sino porque desde la Federación Internacional de Balonmano, con el programa Balonmano en la Escuela, Ojamalas de School, pues tiene un grupo de expertos que ofrecen este programa a distintos países donde hay menos desarrollo de balonmano. Entonces, a mí me propusieron venir acá a Costa Rica a impartir curso de iniciación en la escuela. Como yo soy docente, soy profesora de Educación Física, soy entrenador de balonmano, pertenezco al grupo de expertos de la Federación Internacional y Costa Rica, país hermano, pues dije, claro que estoy dispuesta a ir para allá, a ofrecer mis conocimientos, mis experiencias, a transmitir y sobre todo intercambiar. A pesar del poco conocimiento de los docentes, la española resaltó el interés y las ganas de aprender de muchos. Bueno, a mí lo que más me ha gustado es que tienen mucho interés, entonces eso me hace sentirme útil, porque si vengo aquí a perder el tiempo, no estamos para ello. Entonces yo he visto muy receptivos, con muchas ganas de aprender para luego aplicar en su escuela. El objetivo es que desde la escuela se dinamice el balonmano para que los niños cojan ese hábito, esas ganas, esa diversión por este deporte menos practicado aquí y que luego vayan creciendo a los colegios y vayan pasando a clubes y el nivel del balonmano en el país crezca. La idea con esta capacitación es dotar también de recursos los centros educativos para iniciar la formación de los jóvenes en este deporte. ¡Súrbitros! 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 ¡Súrbitros!